Lo que estamos viendo es el estadio larvario de una polilla esfinge, de la familia esfíngide, y el aspecto a serpiente que tiene es lo que se conoce como mimetismo, y lo usan para ahuyentar a sus depredadores. El ojito que palpita es un cuerno anal que presenta musculatura y aparece en sus estadios larvarios. Fin.